¿Estás conforme con esta elección? No, 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 hubiera preferido ganar. Aparte estaba convencido que se ganaba, pero bueno, los votos son los que definen y se pierde o se gana por un voto. ¿Aníbal Fernández no traccionó lo que vos esperabas? No, la intención de Aníbal no era traccionar, sino que Aníbal a mí me garantizaba una gestión impecable y distinta para Pinamar, porque es un gran gestor. Es un hombre que le ha dado a Pinamar sin estar cuando era jefe de gabinete, como al resto del país, muchas posibilidades. Con el color político que estuviera, ayudó muchísimo. Lejos está de tener fecha de vencimiento, como salió en el pionero durante la veda. Este hombre nos va a seguir ayudando desde muy cerca. ¿Estás muy enojado con Matías Meliá? No, no, no. Cada uno... La fruta no cae lejos del árbol. Yo ya le gané una interna al papá de Matías. Matías puede integrarse en un futuro gobierno nuestro. Por ahí no puede estar en la discusión de la lista. La lista tiene una ley donde hay que cumplirla. Uno puede discutir un puestito más arriba o más abajo, pero es la primera minoría la que lo discute. ¿Estás peleado con Mario Meliá? No, no, no. Es mi paciente, es mi paciente. Marieta Rodríguez, Fabián Cambre dicen abiertamente que van a apoyar a Gregorio. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes? Tienen una cantidad de votos interesantes. Nosotros fuimos los primeros en saludar. A Gregorio se le había caído el teléfono al agua, así que usé el teléfono de la esposa para saludarlos. Hay una foto... No, la pregunta es si lo vas a acompañar, no si lo saludaste. No, 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 no. Lo acompañamos, por supuesto. Somos doctrinarios. Somos doctrinarios respecto a los compañeros que nombraste, Marieta y demás, Cambre y demás. Nosotros no encontramos el justificativo porque hicimos lo posible de ir juntos, de ir divididos. Y el tema este, hay que ver que si la suma es aritmética o no. Faltó votar mucha gente. ¿Cómo se hace para pensar una campaña en conjunto? ¿Cómo se resuelven las diferencias que tenías con Estanga, que no te permitieron juntarte para las PASO? Diferencias no, porque con este micrófono o en otros dije que teníamos el mismo ADN. Y el mismo ADN es el mismo ADN. ¿Y por qué no fueron juntos entonces? Y eran distintas posturas. El Pinamar que pensaba Gregorio tal vez es distinto al mío. Por eso, ¿cómo van a pensar un solo Pinamar con estas posturas? Y bueno, yo lo que voy a hacer es trabajar con la misma fuerza. Los compañeros anoche tuvimos una reunión con la misma fuerza. Con más no, porque dimos todo, dimos todo. Lo que sí tenemos para ofrecerle a Gregorio, si lo necesita, es el mejor de los equipos que se podía formar para gobernar nuestro pueblo. ¿Se juntaron ya con Gregorio Olar, más allá del saludo? Sí, sí. No hablar, pero me invitó a una reunión que hicieron en octubre, donde salieron las fotos que tienen que salir. Disfrutamos de un sándwich, no era de chorizo por el tema de que está tan estigmatizado el pobre choripán, pero de una carne, digamos, y me fui porque yo estaba trabajando y comprometido. ¿Van a integrar la lista de Gregorio? Totalmente. ¿En qué puesto les toca? Por ley correspondería el tercero y el primer suplente y por ahí discutimos algo más. ¿Aníbal Fernández iría en esos puestos? Aníbal está en la lista, están las conversaciones por medio mío y estamos ahí a reunirnos en estos días. Gracias. Gracias. Gracias.